Amigos, bienvenidos. Esta es la entrega número 20 de un total de 33. Estamos leyendo la obra completa, el itinerario de la mente hacia Dios, de San Buenaventura, este santo franciscano del siglo 13. Hoy iniciamos la lectura del capítulo cuarto, son en total siete capítulos, y este capítulo cuarto cambia la perspectiva, porque hasta el capítulo tercero, el santo nos hablaba de lo que es propio de la creación. Por eso nos presentaba las huellas, los vestigios de Dios en la naturaleza, por ejemplo, o también, como apareció en el capítulo tercero, en nosotros mismos, en nuestro propio entender, en las potencias del alma, por ejemplo, la memoria, el entendimiento, la voluntad. El capítulo cuarto, como digo, trae un cambio de perspectiva, porque aquí vamos a referirnos a lo que Cristo y la redención de Cristo traen dentro de este cuadro maravilloso. Es decir, ¿qué cambia en nuestro camino hacia Dios cuando nos damos cuenta que hemos sido rescatados, que hemos sido redimidos por el amor de Cristo? Eso es lo propio de este capítulo cuarto, cuya lectura iniciamos hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Más porque acontece contemplar al primer principio, no sólo pasando por nosotros, sino también quedando en nosotros. Y esto, lo segundo, es más excelente que lo primero. Por eso, esta manera de considerar obtiene el cuarto grado de la contemplación. Extraña cosa parece, por cierto, que, habiendo demostrado cuán cerca está Dios de nuestras almas, sea de tan pocos especular en sí mismos al primer principio. Pero la razón es obvia. Distraída el alma con los cuidados, no entra en sí misma por la memoria. Anublada con los fantasmas de la imaginación, no regresa a sí misma por la inteligencia. Y seducida por las concupiscencias, no vuelve a sí misma por el deseo de la suavidad interior, ni por el de la alegría espiritual. Por eso, postrada enteramente en estas cosas sensibles, no puede entrar de nuevo en sí misma como en imagen de Dios. Y porque donde uno cae, allí debe necesariamente estar tendido, si no hay quien le dé la mano y le ayude a volver a levantarse. No pudiera nuestra alma elevarse perfectamente de las cosas sensibles a la cointuición de sí propia y de la eterna verdad en sí misma, si la verdad, tomando la forma humana en Cristo, no se hubiera constituido en escala, reparando la escala primera que se quebrara en Adán. De aquí es que, por muy iluminado que uno esté por la luz de la razón natural y de la ciencia adquirida, no puede entrar en sí para gozarse en el Señor, si no es por medio de Cristo, quien dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare se salvará y entrará y saldrá y hallará pastos. Mas a esta puerta no nos acercamos, sino creyéndole, esperándole, amándole. Por lo tanto, si queremos entrar de nuevo en la fruición de la verdad como en otro paraíso, es necesario que ingresemos mediante la fe, esperanza y caridad del mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, quien viene a ser el árbol de la vida plantado en medio del paraíso. Qué interesante pregunta, qué interesante tema el que trae San Buenaventura en el numeral primero de este capítulo cuarto. ¿Por qué tan poquitos, por qué tan poquitos descubren la imagen de Dios que está plasmada en nuestro propio ser? Y la respuesta que nos da es, mira, es que estamos continuamente distraídos, estamos continuamente anublados, dice él, como oscurecidos, estamos continuamente seducidos, de tal manera que las distracciones y las confusiones y las concupiscencias nos mantienen de alguna manera afuera de nosotros. Qué bien recordar aquí las palabras de San Agustín, cuando dice en sus confesiones, le dice al Señor, tú estabas dentro de mí, pero yo permanecía afuera. Pues bien, el que nos ayuda a entrar en la riqueza que Dios mismo puso en nosotros, el que nos ayuda a descubrir en la presencia y el plan de Dios en nuestra vida, no es otro sino Jesucristo. Y ese es el tema que ya se anuncia en este capítulo cuarto. Bienvenidos siempre, gracias por estar aquí y que el Señor nos guarde en amistad con Él, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.